¿Qué es el Factor Social de la Retribución del Factor Social? Entonces es una materia un poco compleja porque sería muy amplia de abarcar, pero lo hemos reducido a lo que se llaman las relaciones entre el contenido de los recursos humanos y los costes sociales, entendidos como costes tanto de incorporación como de finalización de la relación laboral en la empresa. Yo creo que podría actuar en dos vertientes. La primera de ellas sería estar muy pendiente, bien a través de un profesional propio, bien a través de una consultoría externa, de todas las posibilidades que ofrece el Estado en cuanto a materia tanto de reducción como de financiación de cotizaciones. Todos los programas que hay de autoempleo, todos los programas de ayuda al empleo. Debería de estar la empresa, digamos, consciente de ese entorno para poder aprovechar todas las oportunidades de reducir costes. Sobre todo en un entorno como el que tenemos ahora, más turbulento, y en el que cualquier ahorro es bueno para cualquier empresa. Por otra parte, debería de planificarse cuál es la retribución y cuáles son los costes asociados a esa retribución, más que como coste bruto nada más. Es decir, actualmente se tiene una tendencia natural a incorporar como coste lo que es el coste del trabajador, pero sin valorar a largo plazo cuál va a ser el coste asociado social a ese trabajador. Va a depender del tamaño de la empresa exclusivamente, porque por una parte tiene ventajas el tener un empleado, o dos, o tres, un grupo de personas que se ocupen de la función de recursos humanos y que a su vez tengan una capacitación técnica en todos los temas relativos a derechos del trabajo, relaciones laborales, derecho sindical, técnicas de negociación, y sobre todo, pues todo lo que tiene que ver con derechos de la seguridad social y costes asociados. Pero, por otra parte, no hay que desconocer que es una materia muy cambiante, que es una materia muy viva, que es una materia que es muy difícil mantener al día y que a menos que se trate de una empresa de un cierto tamaño, le resulta mucho más rentable confiar en un profesional asesor externo. El defecto, que un asesor externo no está dentro de los procesos laborales de la empresa y, por lo tanto, puede llegar a desconocer realmente qué es lo que más interesa a la empresa a la hora de tomar una serie de decisiones. Hemos estado hablando de ello bastante tiempo durante la clase y, bueno, creo que todo el mundo ha llegado a la misma conclusión y es que el sistema que tenemos, que es un sistema de reparto, tendrá que ir modificándose progresivamente a un sistema mixto de reparto y capitalización. De tal forma que lo que llamamos el Estado o el colectivo, por decirlo de alguna forma, los que estamos colaborando en el sistema, tendremos que hacernos cargo de una parte muy importante de las prestaciones que cobren aquellos que ya no están en el mercado de trabajo, pero, individualmente, cada uno de nosotros va a tener que ser consciente de que va a tener que aportar ahorro de su bolsillo lo que significa detraer actualmente una cierta cantidad de sus gastos.